Hola, ¿qué tal? Soy Joana del canal Joana Paticas y ya tenía ganas de saludaros. En este vídeo vengo a hablaros de las tendencias de color de esta primavera-verano 2023. No me voy a extender mucho, voy a hacer una pasada rápida por los colores para que os vayáis familiarizando con ellos y vayáis viendo un poco por dónde van a ir los tiros esta temporada. Y para profundizar en colores, pues ya sabéis que hago vídeos monográficos color por color. Voy a hacer esta temporada uno específico del color rosa, que os lo había prometido temporadas anteriores, pero no había realmente suficiente ropa rosa en las tiendas como para que yo os pudiera hacer outfit y darle un poco de vueltas al color, pero esta temporada sí que sí. Y a su vez os voy a hablar de colores de los que ya he hablado temporadas anteriores, de los que ya tengo vídeos monográficos donde ya os explicaba cómo los combinaría yo. Así que bueno, vamos a hacer un repaso por los colores, los que ya haya explicado y destripado por colorimetría, por cómo combinar y todo eso, os diré dónde encontrar esos vídeos. Y los que no, os voy a explicar un poco qué viene diferente o qué viene nuevo esta temporada. Os voy a dar una noticia que es muy buena de cara al consumo consciente y muy mala si eres una fashion victim y te flipa la moda. Y es que los colores que vienen esta temporada te van a venir resultando muy familiares de las temporadas anteriores. Porque para vuestra sorpresa os voy a hacer un repasito rápido por las temporadas previas que ya hemos tocado aquí juntas en este canal y vais a ver que no hay mucha sorpresa. Empezamos con la temporada otoño-invierno 2021-2022. Veis que hay un montón de colores como colores fuertes, colores bastante digamos que llamativos y que aparentemente no muy combinables unos con otros. Esto era lo que pasaba en el otoño-invierno 2021-2022 en la pasarela de Nueva York y la de Londres. Luego llegó la primavera-verano 2022 y vemos que hay colores que se repiten. Que vuelve otra vez a ver estos colores tan luminosos, tan potentes, tan diferentes entre ellos. Pero bueno también vemos que empezaron a meter aquí pues algún color, un poco más pastel, un poco más suave y vamos, pasamos a la temporada otoño-invierno 2022-2023. La que acabamos de terminar. Y vemos que otra vez esos colores como más pasteles como que desaparecen un poco o cogen un poco de intensidad pero que volvemos a tener para ser un otoño-invierno otra vez un montón de colores. Que es que cualquier cosa que pienses, rosa, bueno pues hay un rosa fucsia, naranja y naranja, amarillo, amarillo, verdes, hay un montón, azules. Es que prácticamente tenía representación de todos los colores. Así que ahora vamos con la temporada que nos toca, la primavera-verano 2023. Y, oh sorpresa, parece que se vuelve a repetir prácticamente todo. Volvemos a tener rojos, rosas, azules, verdes, naranjas. Vais a ver que los colores básicos, que son los que están abajo, que serían los colores que están pensados como para que sean más combinables, se repiten. Ese azul no estaba a temporadas anteriores pero había otros similares. Y, bueno, pues los colores son familiares y seguramente que si estos colores os gustaron, os llevaron la atención, os coincidían con vuestra colorimetría en temporadas anteriores, pues ya los tenéis en vuestro armario. Y la buena noticia es que no os vais a sentir desfasadas poniéndoos algo de temporadas anteriores. Vamos a ver en qué temporadas ya habíamos hablado de estos colores. Estáis viendo que hay muchísimos colores que ya vienen arrastrados desde el otoño-invierno 2021-2022, que fue cuando yo empecé a hacer estos vídeos de colores de tendencia. Hay algunos como el rojo, el fucsia, que es que no se han ido, y los colores verdes y azules tampoco. Están prácticamente todos. Es verdad que van un poco variando los tonos, pero, bueno, lo mismo pasa con el rosa claro. Pero a lo mejor es un poco más frío, un poco más cálido, un poco más intenso, pero al final vienen como muy repetidos y si tenías alguna prenda en esos colores, pues realmente esa diferencia de matiz no va a ninguna parte y sigues sintiendo que llevas una prenda pues sin tendencia. Si os interesan algunos de estos colores de los que ya he hablado, os los he destripado por colorimetría, por combinaciones posibles con otros colores, etc. Ya os iré explicando dónde encontrar cada uno, pero voy a repasar uno a uno por encima todos los colores que se llevan esta temporada. Empezamos con el primer color que sería este Fiery Red. Bueno, lo he pronunciado como el detergente, pero creo que más o menos. Que creo que la traducción al castellano es rojo sangre. Y bueno, vais a ver que una vez más, como nos pasa siempre, metes ese color en Google y lo buscas y vas viendo pequeños matices y diferencias que se van arrastrando con las pantallas y con las diferencias de color. A priori este color podría estar en varias paletas y dependiendo de ese subtono que le van a dar, pues es que al final ya sabéis que el rojo, siempre hay un rojo para todas. Todas las paletas en teoría podrían ponerse un tipo de rojo. Pero no me voy a poner pesada con la colorimetría porque lo que va a pasar con todos los colores de los que os voy a hablar va a ser lo siguiente. Tenemos el rojo en todos los subtonos posibles. Hacia la derecha lo tenéis más oscuro y más frío, hacia la izquierda lo vais teniendo más anaranjado, más cálido y vais a ver al final que si vosotras tenéis un rojo en la paleta vais a encontrar el rojo en las tiendas porque el rojo ya viene potente, veníamos arrastrando el rojo desde hace unas cuantas temporadas. Pero esta es la primera vez que realmente veo toda la gama de rojos en una sola tienda. O sea, es que no me ha hecho falta como buscar muy profundamente como me pasa otras veces con los colores para encontrar toda la gama. Así que os diría que el rojo que también se merece un vídeo monográfico y todavía no se lo he hecho quiero que veáis que si vais a querer rojo vais a tener rojo para vuestra paleta y que ya haré un vídeo específico de esto. Y otra de las promesas que os tengo pendientes son los vídeos específicos para fucsia y rosa. Que ese también ya le tengo un poco más avanzadito y irá esta primavera-verano. Lo que quiero que veáis aquí es que a priori el color que se lleva es fucsia pero cuando vas a las tiendas vas a tener otra vez una gama muy grande de tonos de este tipo de rosa. Hacia la derecha estarían los colores más fríos y hacia la izquierda están los colores un poco más cálidos, un poco más suaves. Bueno, aquí también otra vez vuelve a haber como una variedad muy grande. Las únicas que realmente no tendríamos un rosa seríamos las otoño pero el resto de subestaciones y de estaciones tendrían todas su tono rosa aunque las otoños sí que nos podríamos utilizar algún color similar al rosa que da impacto de rosa pero que en realidad no se define como rosa en sí y que también os hablaré de él. Un pequeño apunte, ¿estaré yo a lo mejor metiéndoos publicidad encubierta de los pendientes de contrasta dentro de las sugerencias que os hago? Pues sí, lo estoy haciendo, culpable. Pero si eres nueva y acabas de llegar aquí te voy a explicar que los pendientes de hojas de orquídea que vas a ver de vez en cuando, colaos por las diapositivas, son de mi marca, contrasta y que esto es una publicidad encubierta en tu arregla y que te la estás comiendo pero vamos, de bocado. Así que solo me queda disculparme, no me siento culpable porque la marca es mía pero bueno, esto no se puede hacer así que aviso, todos los pendientes que veáis son de mi marca de contrasta. Además del rosa fucsia viene también este rosa más clarito y aquí vamos a ver que lo mismo que pasaba antes, volvemos otra vez a las tiendas y vamos a encontrar el rosa pero también vamos a encontrar un color asalmonado que así a priori y buscando en la web te va a parecer como rosa pero es más tirando pues eso a melocotón, a salmón que sería un rosa muy adecuado para las primaveras, primaveras claras primaveras que necesitan colores de baja intensidad que sean cálidos y luego estaría ya la parte como más fría, más típico rosa que sería un poco más pensando en verano. Ojo las subestaciones que necesitáis un poco de intensidad tipo verano frío no os pongáis estos rosas porque os vais a quedar pálidas como vamos, vais a parecer la niña de la curva, yo aviso pero bueno, luego si te gusta y te lo pones pues tan campante pero antes de que caigas sin saber en el error, aviso. Y aquí viene la única sorpresa que nos va a dar esta temporada y es este color, este color es como, bueno aquí viene definido como un rosa melocotón pero en realidad yo lo llamaría melocotón a secas o incluso coral anaranjado para que os hagáis un poco la idea, este color así tal cual lo veis va a ser difícil de encontrar, va a haber colores más tendiendo a rosa y colores más tendiendo a naranja pero bueno, así de lo que he encontrado en webs, no os creáis que he encontrado tanto y hay prendas que aunque son de nueva temporada quiero decir, tienen precio como si no estuvieran en rebajas yo diría que son restos de temporadas anteriores porque en pocas comunidades nos vamos a poner en primavera este abrigo así que bueno, un poco para que tengáis la orientación del color para deciros que va a ser el único color así como diferente, nuevo que vais a ver y que es un color perfecto para las armonías cálidas que sobre todo las primaveras os vais a ver espectaculares con este color y que yo os diría que si os gusta aprovechéis a probaros, a encontrar vuestro tono y a meterlo como uno de vuestros básicos en el armario y en esta línea así de color viene el color naranja que ya ha estado y lleva aquí desde el otoño de 2021 el color naranja ya sabéis que siempre os digo que es perfecto para las primaveras y las otoño pero ojo que no se pase de fosforito si se pasa como de potente de fosforito las otoño le va a resultar como demasiado fuerte y las primaveras claras también se van a sentir como violentadas por el color como que les va a quedar exageradamente flúor si el naranja es demasiado flúor ya habría que dejárselo a armonías más brillantes tipo primavera brillante, invierno brillante y bueno yo os diría que no os metáis en los naranjas flúor así en general porque también las armonías que necesitan brillo y por ejemplo invierno frío va a estar más guapa con otros colores que con el naranja flúor he hecho una selección de prendas en tiendas y veis que viene el naranja bastante más apegadito más relajado que ese naranja tan potente que veíamos viene como más tostado o más quemado como le llaman en algunos sitios y bueno pues este sí que sería un perfecto color para las otoño y para las primaveras y bueno y cuanto más tostado o más tirando a marronáceos sea mejor es para las otoño y cuanto más vivo sea el naranja mejor para las primaveras pero yo en concreto con este color me tomo muchísimas licencias porque si por ejemplo eres cálida te van a sentar bien cualquiera de los dos independientemente que seas primavera u otoño y como son colores que luego son tan difíciles de conseguir que si no están de moda parece como que no es un color muy habitual pues yo suelo aprovechar y suelo comprar prendas que para mí van a funcionar de básicos un color que no he visto en los pantoneros de este año son estos amarillos anaranjados, estos amarillos mandarina pero la sorpresa ha sido que cuando he ido a las tiendas sí que había prendas en estos tonos y os voy a enseñar una cosa esto era lo que yo os ponía como ejemplo en primavera-verano 2022 los colores que venían y bueno un poco la gama de amarillos y naranjas y vais a ver que esto que es este año, esta primavera no tiene realmente mucha diferencia con el año pasado y que al final los tonos se parecen un montón estamos dentro de la misma gama incluso un poco el corte de las prendas así que yo creo que si teníais este color el año pasado este todavía va a estar más de moda y lo vais a ver más y lo vais a poner más que el año anterior y una vez más cuelo aquí los pendientes mandarina de contrasta que a priori la definición de estos pendientes sería que son para una primavera pero que queréis que os diga las otoño que he visto con ellos incluyéndome a mí que hoy parece ser que no tengo abuela las he visto guapas así que mi miedo de que el naranja inferior fuera muy naranja no es tanto y sí que puede ser un color perfectamente válido y apto para combinar con los que os he enseñado y hacer bueno pues looks un poco más combinados entre amarillos y naranjas aquí vienen dos colores que creo que no os van a sorprender porque ya os los había enseñado previamente en temporadas anteriores que son amarillo y verde este verde un poco más lima estos colores como más flúor y bueno los pongo juntos a pesar de que no son iguales porque al final la intensidad del color se parece el tipo de combinaciones que se puede hacer con ellos y al final a quien le favorecen también es común os hacía un vídeo hace ya unos meses en el que os hablaba específicamente de estos dos colores y os decía como a quien favorecía cada uno y como combinarlos para que quedasen elegantes para que se viesen bueno pues estilosos elegantes y no caer para nada en un poco lo hortera o lo exagerado por los colores igual me equivoco pero para mi gusto los outfits que hice por colorimetrías tenían bastante estilillo y yo creo que eran incluso pues eso elegantes y que era una forma de poder poner los colores y te gustan darles como una versión más tú si tienes pues eso ese estilo como más lady más señorita y menos como ahí a tope de dramática y de moderna si queréis ver ese vídeo específico junto con otros de otros muchos colores hay una lista que he hecho con todos ese tipo de vídeos que se llama colores tendencia barra outfit donde están las listas ahí le das a play y te salen todos los vídeos que he hecho específicos de cada uno de los colores y cómo combinarlos uno detrás de otro o bueno puedes elegir a la derecha de toda la pantalla cuáles quieres ver y cuáles no que otro color tenemos hasta en la sopa el verde cuántas temporadas seguidas llevamos con el verde os hice tres vídeos específicos de verde con tres tipos de verde diferente a mí ya me sale el verde por las orejas el tipo de verde que viene es un verde muchas veces como más suave que el verde tan puro y tan vivo que veíamos temporadas anteriores pero ese verde vivo también viene o sea que las que os habéis apuntado al verde seguid porque viene, sigue y yo creo que seguirá y bueno os pongo así unas prendas sueltas porque vais a ver que están las webs y las tiendas plagadas de verde y vais a tener otra vez más un verde para cada una y vuelvo a insistiros en que tengo tres vídeos específicos hablándoos de los verdes cómo combinarlos, a quién le favorecen, etc. y entre los verdes que vemos volvemos a ver otra vez este verde clarito que también os había hecho un vídeo exclusivo de este verde y que yo creo que esto ya son reminiscencias me da la sensación de que este verde ya no le vamos a ver tanto y de hecho no está en el pantonero en sí sino que solo he visto prendas sueltas entonces puede ser que sea como coletazos ya que quedan de la tendencia y un verde que hemos visto y vamos a seguir viendo es este verde que es bastante suave y es como un verde musgo este verde volvemos otra vez a que ya he hecho vídeos específicos pero es un verde que le va a quedar bien a colorimetrías a subestaciones que no necesitan colores como muy fuertes, muy potentes sino colores un poco más tirando a suaves y estos son ejemplos de prendas que hay ahora mismo en tienda aunque entiendo que gabardinas, chubasqueros, chaquetas todo esto irá desapareciendo y nos lo irán sustituyendo por cosas un poco más fresquitas seguimos con los azules que para muchas es una alegría que se siga llevando el azul sobre todo para las armonías frías y bueno vamos a ver que vienen colores un poco modificados de los que habíamos visto anteriormente pero es que al final en las tiendas no hay solo esos colores del pantone de la tendencia sino hay una gama infinita y al final vais a encontrar el azul que estéis buscando independientemente de que sea justo el de la tendencia o no os voy a enseñar que por ejemplo de azules oscuros vienen bueno oscuros azules que no son el clarito vienen todos estos que podéis ver que hay desde azul marino hasta azul cielo hay un montón de gamas de azul os pongo ejemplos así un poco aleatorios y luego viene este azul que es un azul suave un azul mucho más suave, más gris es un azul perfecto para las dos subestaciones suaves verano suave y otoño suave y para las verano en general siempre y cuando no sea una verano frío que necesita colores vivos pero luego vas a la tienda y sigues viendo los azules que habían venido todas las temporadas anteriores este azul más bebé, más tipo estampado de babis de niño de colegio vais a ver que no vais a encontrar una diferencia grande entre esto que os acabo de enseñar que es lo que hay actualmente en tiendas y esta otra imagen que es de una temporada creo que de dos temporadas anteriores que os hice un vídeo específico de azules y yo os ponía estas prendas de ejemplo al final yo creo que os cambio las prendas de una temporada a otra y no sabéis de cuál es cada una por lo tanto creo que sigue todo en tendencia y os recuerdo otra vez más que tengo vídeos en los que os enseño cómo combinar prendas y cómo hacer un poco de mezclas de outfits con estos colores y para las amantes del azul hay una sorpresita y es este azul este sí que es nuevo, es un poco diferente sí es verdad que ha habido prendas temporadas anteriores de este tono que es un tono perfecto para las primaveras claras para el verano claro es un color bastante agradable de llevar y de ver es el típico color del que es raro cansarse y que a la mayoría de las personas les parece bonito hay colores que son como mucho más aceptados que otros y si eres de una de esas armonías que tiene estos colores en la paleta yo os diría que una prendita o dos siempre le va a dar un aire nuevo al armario y que son mucho más fáciles de combinar de lo que parecen y para vuestra sorpresa este azul entra dentro de los colores básicos de los colores que consideró Pantone que bueno que consideraron en las pasarelas como los colores básicos para luego combinar con esos colores acento o esos colores más vivos, más diferentes como básico para las armonías que tenéis este color pues puede funcionar perfectamente aunque me sorprende que lo hayan metido en esta categoría igual que este bueno pues vais a ver este color como vainilla que depende de donde lo veo lo veo un poco más rosa o lo veo realmente vainilla que venía el vainilla más o menos lo tenía yo lo tenía claro ya veis que lo he puesto en un montón de los diseños de los pendientes de contrasta armonías cálidas, otoño es primavera le he metido ahí vainilla y cuidado con las que necesitáis un poco de intensidad cuidado con este color este es ese típico color que hay que probarse para comprarlo que por internet y estas cosas no os fiéis mucho porque yo creo que hay que verselo en la cara y comprobar que efectivamente no te deja cara de la niña de la curva viene el gris que ya estáis del gris hasta las narices ¿cuántos meses lleva el gris en nuestras vidas? bueno pues sigue viniendo el gris viene el verde este que tipo musgo que ya había venido también muy parecido si no es igual que es que al final cambia el nombre le cambian dos valores al color y ya es otro color pero para nosotras para la gente de la calle sigue siendo el mismo color y este marrón machato que es una buena noticia para las cálidas porque los marrones súper oscuros que venían pues tampoco es que nos favorecieran de todo a todas porque ya sabéis que cuanto más oscuro es un color pues al final más dureza un poco le da al rostro más sombras se te genera y el marrón oscuro oscuro bueno pues no nos sienta bien a todas y este marrón es mucho más agradable de llevar de combinar y queda bastante mejor a cualquier persona que lleve este tipo de colorimetría cálida así que en general y como resumen ya os digo que se repiten un montón de colores lo cual es una buenísima noticia que vamos a poder reciclar ropa como locas y darle otro aire y mezclarlo pues a lo mejor con una o dos prenditas nuevas y parece que renovamos el armario o incluso lo que ya tenemos combinado de otra forma porque bueno el par de colores que cambian el pantonero pues a lo mejor también nos dan otra idea de cómo combinar la ropa de una forma diferente un besazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!